Música 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 ¡Ah! Siga tocando en mi cabra, cuando las espasas me encantan, escúcheme dentro de mi cabal. No se duermen las varales, Dele duro al teorete para que pueda inspirarme Entérense que cantando no he conocido rivales Porque soy el que los quiero que maten estos lugares Terror de mis complicantes, la que no en los festivales Y hoy los mataré con clases y aprendan a respetarme Aquí les dejo un mensaje y no vayan a olvidarme La canta no es para todo el mundo, hay que regirle el coraje Llevarla en el corazón, un caballo salvaje Yo quiero que mis corotos mueren todos los lugares De mi linda Venezuela, poniéndole superable Fortaleciendo el control a través de este mensaje Rescatando tradiciones y esa cultura de parles La tautuma y la quesera, el contero y el pasto sale Arepe, maíz, pilao, no dejes de saborearle El burrecar y la leña, la cancha en pepudare El café recién colado y el canto de los sociales Y en un mes del invierno va a querer los sabanales La campechana, el malenque, que es una gente salvaje El falso y el matador, come cerro en los corrales Y en la mitad del estero, patita de manachiales La pesquería, la pesca, el recalco inolvidable Esto fue la reflexión, todo sí que dejarle La parte de esta noche, el hermano, pero es el rey de los festivales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video